capítulo i En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios, Sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y dijo Dios, Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión, cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo Dios, Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase la seca. Y fue así. Y llamó Dios a la seca, tierra. Y a la reunión de las aguas, llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que dé simiente según su naturaleza, y árbol que dé fruto, cuya simiente está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y dijo Dios, Sean lumbreras en la expansión de los cielos, para apartar el día y la noche. Y sean por señales, y para las estaciones, y para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y puso las Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para apartar la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y dijo Dios, Produzcan las aguas reptil de ánima viviente, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y crió Dios las grandes ballenas, y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, Fructificad y multiplicad, y henchid las aguas en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Y dijo Dios, Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que anda arrastrando sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y dijoles Dios, Fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, He aquí, que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, seros ha para comer. Y a toda la bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay vida, toda hierba verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Capítulo 2 Del libro de Génesis Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Narrado por Claudia Barrett Vocical.com Capítulo 2 Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron criados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda la hierba del campo, antes que naciese. Porque aún no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Mas subía de la tierra un vapor, que regaba toda la faz de la tierra. Formó pues Jehová al hombre del polvo de la tierra. Y alentó en su nariz soplo de vida. Y fue el hombre en alma viviente. Y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre, que había formado. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro ramales. El nombre del uno era Pizón. Este es el que cerca toda la tierra de Avila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Delio y piedra cornerina. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Etiopía. Y el nombre del tercer río es Idekel. Este es el que va delante de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y le puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto comerás. Mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Y dijo Jehová Dios, No es bueno que el hombre esté solo. Haréle ayuda idónea para él. Formó pues Jehová Dios de la tierra, toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y trájolas a Adán, para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombres a toda bestia y ave de los cielos, y a todo animal del campo. Mas para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. Y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y trájola al hombre. Y dijo Adán, Esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y a llegarse ha a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Fin del capítulo 2 Capítulo 3 del Libro de Génesis Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Narrado por Claudia Barrett Vocical.com Capítulo 3 Empero La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto comemos. Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, No comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, No moriréis. Mas sabe Dios que el día que comieres de él, Serán abiertos vuestros ojos, Y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, Y que era agradable a los ojos, Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, Y tomó de su fruto, y comió, Y dio también a su marido, El cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos, Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, Y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, Al aire del día. Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios, Entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre, Y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, Porque estaba desnudo, y escondíme. Y díjole, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, Y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, La serpiente me engañó, y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, Por cuanto esto hiciste, Maldita serás entre todas las bestias, Y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, Y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, Y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, Multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, Con dolor parirás los hijos, Y a tu marido será tu deseo, Y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, Y comiste del árbol de que te mandé diciendo, No comerás de él, Maldita será la tierra por amor de ti, Con dolor comerás de ella, Todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, Y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan, Hasta que vuelvas a la tierra, Porque de ella fuiste tomado, Pues polvo eres, Y al polvo serás tornado. Y llamó el hombre el nombre de su mujer, Eva, Por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer Túnicas de pieles, Y vistiólos. Y dijo Jehová Dios, He aquí, El hombre es como uno de nos, Sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, Porque no alargue su mano, Y tome también del árbol de la vida, Y coma, Y viva para siempre. Y sacólo Jehová del huerto de Edén, Para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, Y puso al oriente del huerto de Edén, Querubines, Y una espada encendida, Que se revolvía a todos lados, Para guardar el camino del árbol de la vida. Fin del capítulo 3 Capítulo 4 Del libro de Génesis, Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox Está en el dominio público. Narrado por Claudia Barrett, Y conoció Adam a su mujer, Eva, La cual concibió y parió a Caín, Y dijo, Adquirido de varón por Jehová. Y después parió a su hermano Abel, Y fue Abel pastor de ovejas, Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, Que Caín trajo del fruto de la tierra Una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos De sus ovejas, Y de su grosura, Y miró Jehová con agrado a Abel, Y a su ofrenda. Mas no miró propicio a Caín Y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera, Y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? Y si no hicieres bien, El pecado está a la puerta. Con todo esto, A ti será su deseo, Y tú te enseñorearás de él. Y habló Caín a su hermano Abel. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, Y le mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, No sé, ¿Soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano Clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, Maldito seas tú de la tierra Que abrió su boca Para recibir la sangre de tu hermano, De tu mano. Cuando labrares la tierra, No te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero Serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, Grande es mi iniquidad Para ser perdonada. He aquí me echas hoy De la faz de la tierra, Y de tu presencia me esconderé Y seré errante y extranjero En la tierra. Y sucederá que cualquiera Que me hallare me matará. Y respondióle Jehová, Cierto que cualquiera Que matare a Caín Siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal En Caín Para que no lo hiriese Cualquiera que le hallara. Y salió Caín De delante de Jehová Y habitó en tierra de Nod Al oriente de Edén. Y conoció Caín A su mujer, La cual concibió Y parió a Enoch. Y edificó una ciudad Y llamó el nombre De la ciudad Del nombre de su hijo, Enoch. Y a Enoch nació Eirad. E Eirad engendró A Mehuahel. Y Mehuahel Engendró A Methusael. Y Methusael Engendró A Lamech. Y tomó para sí Lamech Dos mujeres. El nombre de una Fue Hada, Y el nombre de la otra Sila. Y Hada parió A Jabal, El cual fue padre De los que habitan En tiendas Y crían ganados. Y el nombre de su hermano Fue Jubal. El cual fue padre De todos los que manejan Arpa y órgano. Y Sila También parió A Tubal Caín Acicalador De toda obra De metal Y de hierro. Y la hermana De Tubal Caín Fue Naamah. Y dijo Lamech A sus mujeres, Hada y Sila, Oíd mi voz, Mujeres de Lamech, Escuchad mi dicho, Que varón mataré Por mi herida, Y mancebo Por mi golpe. Si siete veces Será vengado Caín, Lamech en verdad Setenta veces siete Lo será. Y conoció de nuevo Adama su mujer, La cual parió un hijo, Y llamó su nombre Seth. Porque Dios, Dijo ella, Me ha sustituído Otra simiente En lugar de Abel, A quien mató Caín. Y a Seth también Le nació un hijo, Y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres Comenzaron a llamarse Del nombre de Jehová. Fin del capítulo 4 Capítulo 5 Del libro de Génesis, Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox Está en el dominio público. Narrado por Claudia Barrett, Vozical. Capítulo 5 Este es el libro de las generaciones de Adam. El día que crió Dios al hombre, A la semejanza de Dios lo hizo. Barón y hembra los crió, Y los bendijo, Y llamó el nombre de ellos Adam, El día en que fueron criados. Y vivió Adam ciento y treinta años, Y engendró un hijo A su semejanza, Conforme a su imagen, Y llamó su nombre Seth. Y fueron los días de Adam, Después que engendró a Seth, Ochocientos años, Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días Que vivió Adam novecientos y treinta años, Y murió. Y vivió Seth ciento y cinco años, Y engendró a Enos. Y vivió Seth después que engendró a Enos, Ochocientos y siete años, Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Seth, Novecientos y doce años, Y murió. Y vivió Enos noventa años, Y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán, Ochocientos y quince años, Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos, Novecientos y cinco años, Y murió. Y vivió Cainán setenta años, Y engendró a Mahalalel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalalel, Ochocientos y cuarenta años, Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán, Novecientos y diez años, Y murió. Y vivió Mahalalel sesenta y cinco años, Y engendró a Jared. Y vivió Mahalalel después que engendró a Jared, Ochocientos y treinta años, Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel, Ochocientos noventa y cinco años, Y murió. Y vivió Jared ciento sesenta y dos años, Y engendró a Enoch. Y vivió Jared después que engendró a Enoch, Ochocientos años, Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared, Novecientos sesenta y dos años, Y murió. Y vivió Enoch sesenta y cinco años, Y engendró a Mathusalam. Y caminó Enoch con Dios, Después que engendró a Mathusalam, Trescientos años, Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch, Trescientos sesenta y cinco años. Caminó pues Enoch con Dios, Y desapareció, Porque le llevó Dios. Y vivió Mathusalam ciento ochenta y siete años, Y engendró a Lamech. Y vivió Mathusalam después que engendró a Lamech, Setecientos ochenta y dos años, Y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Mathusalam, Novecientos sesenta y nueve años, Y murió. Y vivió Lamech ciento ochenta y dos años, Y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, Diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras, Y del trabajo de nuestras manos, A causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamech después que engendró a Noé, Quinientos noventa y cinco años, Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamech, Setecientos setenta y siete años, Y murió. Y siendo Noé de quinientos años, Engendró a Sem, Ham, Y a Japheth. Fin del capítulo cinco. Capítulo seis. Del libro de Génesis. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox. Está en el dominio público. Narrado por Claudia Barrett. Vocical punto com. Capítulo seis. Y acaeció que, Cuando comenzaron los hombres A multiplicarse sobre la faz de la tierra, Y les nacieron hijas, Viendo los hijos de Dios, Que las hijas de los hombres eran hermosas, Tomáronse mujeres, Escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, Porque ciertamente él es carne, Mas serán sus días ciento y veinte años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, Y también después que entraron los hijos de Dios A las hijas de los hombres, Y les engendraron hijos, Estos fueron los valientes que desde la antigüedad Fueron varones de nombre. Y vio Jehová que la malicia de los hombres Era mucha en la tierra, Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos Era de continuo solamente el mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, Y pesóle en su corazón. Y dijo Jehová, Raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, Desde el hombre hasta la bestia, Y hasta el reptil y las aves del cielo, Porque me arrepiento de haberlos hecho. Empero, Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, Perfecto fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, Y engendró Noé tres hijos, A Sem, A Ham, Y A Japheth. Y corrompióse la tierra delante de Dios, Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, Y he aquí que estaba corrompida, Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, El fin de toda carne ha venido delante de mí, Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, Harás aposentos en el arca, Y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, De trescientos codos la longitud del arca, De cincuenta codos su anchura, Y de treinta codos su altura. Una ventana harás al arca, Y la acabarás a un codo de elevación, Por la parte de arriba, Y pondrás la puerta del arca a su lado, Y le harás piso bajo, Segundo, y tercero. Y yo, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, Para destruir toda carne en que haya espíritu de vida, Debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, Y entrarás en el arca tú y tus hijos, Y tu mujer, Y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, De toda carne, Dos de cada especie meterás en el arca, Para que tengan vida contigo, Macho y hembra serán. De las aves según su especie, Y de las bestias según su especie, De todo reptil de la tierra según su especie, Dos de cada especie entrarán contigo, Para que hayan vida. Y toma contigo de toda vianda que se come, Y allégala a ti. Servirá de alimento para ti y para ellos. E hízolo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Fin del capítulo 6 Capítulo 7 Del Libro de Génesis Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox Está en el dominio público. Narrado por Claudia Barrett Vocical.com Capítulo 7 Y Jehová dijo a Noé, Entra tú y toda tu casa en el arca, Porque a ti he visto justo delante de mí En esta generación. De todo animal limpio Te tomarás de siete en siete, Macho y su hembra, Mas de los animales que no son limpios, Dos, macho y su hembra. También de las aves de los cielos De siete en siete, Macho y hembra, Para guardar en vida La casta sobre la faz de toda la tierra. Porque pasados aún siete días, Yo haré llover sobre la tierra Cuarenta días y cuarenta noches, Y raeré toda sustancia Que hice de sobre la faz de la tierra. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y siendo Noé de seiscientos años, El diluvio de las aguas fue sobre la tierra. Y vino Noé y sus hijos y su mujer Y las mujeres de sus hijos con él al arca, Por las aguas del diluvio, De los animales limpios Y de los animales que no eran limpios, Y de las aves Y de todo lo que anda arrastrando sobre la tierra. De dos en dos entraron a Noé en el arca, Macho y hembra, Como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día, Las aguas del diluvio fueron sobre la tierra. El año seiscientos de la vida de Noé, En el mes segundo, A diecisiete días del mes, Aquel día fueron rotas Todas las fuentes del grande abismo, Y las cataratas de los cielos Fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra Cuarenta días y cuarenta noches. En este mismo día Entró Noé y Zem y Ham y Japheth, Hijos de Noé, La mujer de Noé Y las tres mujeres de sus hijos Con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres Según sus especies, Y todos los animales mansos Según sus especies, Y todo reptil que anda arrastrando Sobre la tierra, Según su especie, Y toda ave según su especie, Todo pájaro, Toda especie de volátil, Y vinieron a Noé, Al arca, De dos en dos, De toda carne En que había espíritu de vida. Y los que vinieron, Macho y hembra, De toda carne vinieron, Como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio Cuarenta días sobre la tierra. Y las aguas crecieron, Y alzaron el arca, Y se elevó sobre la tierra. Y prevalecieron las aguas, Y crecieron en gran manera Sobre la tierra. Y andaba el arca Sobre la faz de las aguas. Y las aguas prevalecieron mucho En extremo sobre la tierra. Y todos los montes altos Que había debajo de todos los cielos Fueron cubiertos. Quince codos en alto Prevalecieron las aguas, Y fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne Que se mueve sobre la tierra, Así de aves, Como de ganados, Y de bestias, Y de todo reptil Que anda arrastrando Sobre la tierra. Y todo hombre, Todo lo que tenía Aliento de espíritu y de vida En sus narices, De todo lo que había En la tierra, Murió. Así fue destruida Toda sustancia Que vivía Sobre la faz de la tierra, Desde el hombre Hasta la bestia. Y los reptiles, Y las aves del cielo, Y fueron raídos De la tierra. Y quedó solamente Noé, Y lo que con él Estaba en el arca. Y prevalecieron las aguas Sobre la tierra Ciento y cincuenta días. Fin del capítulo 7 Capítulo 8 Del libro de Génesis Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox Está en el dominio público. Narrado por Claudia Barrett. Capítulo 8 Y acordóse Dios de Noé Y de todos los animales Y de todas las bestias Que estaban con él En el arca. E hizo pasar Dios Un viento sobre la tierra Y disminuyeron las aguas. Y se cerraron Las fuentes del abismo Y las cataratas de los cielos Y la lluvia de los cielos Fue detenida. Y tornáronse las aguas De sobre la tierra Yendo y volviendo Y decrecieron las aguas Al cabo de ciento y cincuenta días. Y reposó el arca En el mes séptimo A diecisiete días del mes Sobre los montes de Armenia. Y las aguas Fueron decreciendo Hasta el mes décimo. En el décimo Al primero del mes Se descubrieron Las cimas de los montes Y sucedió que Al cabo de cuarenta días Abrió Noé La ventana del arca Que había hecho Y envió al cuervo El cual salió Y estuvo yendo Y tornando Hasta que las aguas Se secaron De sobre la tierra. Envió después de sí A la paloma Para ver si las aguas Se habían retirado De sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma Donde sentar La planta de su pie Y volvióse a él Al arca Porque las aguas Estaban aún Sobre la faz De toda la tierra. Entonces Él extendió su mano Y cogiéndola Hízola entrar consigo En el arca Y esperó aún Otros siete días Y volvió a enviar La paloma Fuera del arca. Y la paloma Volvió a él A la hora de la tarde Y he aquí Que traía una hoja De oliva Tomada En su pico Y entendió Noé Que las aguas Se habían retirado De sobre la tierra Y esperó aún Otros siete días Y envió la paloma La cual No volvió Ya más a él Y sucedió Que en el año Seiscientos y uno De Noé En el mes primero Al primero del mes Las aguas Se enjugaron De sobre la tierra Y quitó Noé La cubierta del arca Y miró Y he aquí Que la faz de la tierra Estaba enjuta Y en el mes segundo A los veintisiete días del mes Se secó la tierra Y habló Dios a Noé Diciendo Sal del arca tú Y tu mujer Y tus hijos Y las mujeres de tus hijos Contigo Todos los animales Que están contigo De toda carne De aves Y de bestias Y de todo reptil Que anda arrastrando Sobre la tierra Sacarás contigo Y vayan por la tierra Y fructifiquen Y multiplíquense Sobre la tierra Entonces salió Noé Y sus hijos Y su mujer Y las mujeres De sus hijos Con él Todos los animales Y todo reptil Y toda ave Todo lo que se mueve Sobre la tierra Según sus especies Salieron del arca Y edificó Noé Un altar A Jehová Y tomó De todo animal limpio Y de toda ave limpia Y ofreció En el altar Y percibió Jehová Olor de suavidad Y dijo Jehová En su corazón No tornaré más A maldecir la tierra Por causa del hombre Porque el intento Del corazón del hombre Es malo Desde su juventud Ni volveré más A destruir todo viviente Como he hecho Todavía serán Todos los tiempos De la tierra La cementera Y la siega Y el frío Y calor Verano E invierno Y día Y noche No cesarán Fin del capítulo 8 Capítulo 9 Del libro de Génesis Versión Reina Valera Esta grabación Para LibriVox Está en el dominio público Narrado por Claudia Barrett Vozical.com Capítulo 9 Y bendijo Dios A Noé Y a sus hijos Y díjoles Fructificad Y multiplicad Y henchid la tierra Y vuestro temor Y vuestro pavor Será sobre todo Animal de la tierra Y sobre toda Ave de los cielos En todo lo que se moverá En la tierra Y en todos los peces Del mar En vuestra mano Son entregados Todo lo que se mueve Y vive Os será para mantenimiento Así como las legumbres Y hierbas Os lo he dado todo Empero carne con su vida Que es su sangre No comeréis Porque ciertamente Demandaré la sangre De vuestras vidas De mano de todo animal La demandaré Y de mano del hombre De mano del varón Su hermano Demandaré la vida Del hombre El que derramare Sangre del hombre Por el hombre Su sangre será derramada Porque A imagen de Dios Es hecho el hombre Mas vosotros Fructificad Y multiplicaos Procread Abundantemente En la tierra Y multiplicaos En ella Y habló Dios A Noé Y a sus hijos Con él Diciendo Yo He aquí Que yo establezco Mi pacto Con vosotros Y con vuestra simiente Después de vosotros Y con toda alma Viviente Que está con vosotros De aves De animales Y de toda bestia De la tierra Que está con vosotros Desde los que salieron Del arca Hasta todo animal De la tierra Estableceré Mi pacto Con vosotros Y no fenecerá Ya más Toda carne Con aguas De diluvio Ni habrá más diluvio Para destruir La tierra Y dijo Dios Esta será La señal Del pacto Que yo establezco Entre mí Y vosotros Y toda alma Viviente Que está con vosotros Por siglos Perpetuos Mi arco Pondré En las nubes El cual Será por señal De convenio Entre mí Y la tierra Y será que Cuando haré venir Nubes Sobre la tierra Se dejará ver Entonces Mi arco En las nubes Y acordarme He del pacto Mío Que hay entre Mí y vosotros Y toda alma Viviente De toda carne Y no serán Más las aguas Por diluvio Para destruir Toda carne Y estará El arco En las nubes Y verlo He para acordarme Del pacto Perpetuo Entre dios Y toda alma Viviente Con toda carne Que hay Sobre la tierra Dijo pues Dios A noé Esta será La señal Del pacto Que he establecido Entre mí Y toda carne Que está Sobre la tierra Y los hijos De Noé Que salieron Del arca Fueron Sem Ham Y Japheth Y Ham Es el padre De Canán Estos tres Son los hijos De Noé Y de ellos Fue llena Toda la tierra Y comenzó Noé A labrar La tierra Y plantó Una viña Y bebió Del vino Y se embriagó Y estaba Descubierto En medio De su tienda Y Ham Padre de Canán Vio la desnudez De su padre Y díjolo A sus dos hermanos A la puerta De afuera Entonces Sem Y Japheth Tomaron La ropa Y la pusieron Sobre sus propios Hombros Y andando Hacia atrás Cubrieron La desnudez De su padre Teniendo Vuelto Sus rostros Y así No vieron La desnudez De su padre Y despertó Noé De su vino Y supo Lo que había Hecho con él Su hijo El más joven Y dijo Maldito Sea Canán Siervo De siervos Será A sus hermanos Dijo más Bendito Jehová El dios De sem Y séale Canán Siervo Engrandezca Dios A Japheth Y habite En las tierras De sem Y séale Canán Siervo Y vivió Noé Después del diluvio Trescientos Y cincuenta Años Y fueron Todos los días De Noé Novecientos Y cincuenta Años Y murió Fin del capítulo Nueve Capítulo diez Del libro de Génesis Versión Reina Valera Esta grabación Para LibriVox Está en el dominio público Narrado por Claudia Barrett Vozical Punto com Capítulo diez Estas son las generaciones De los hijos De Noé Sem Cham Y Japheth A los cuales Nacieron hijos Después del diluvio Los hijos De Japheth Gomer Y Magog Y Madai Y Jaban Y Tubal Y Meshech Y Tiras Y los hijos De Gomer Ashkenaz Y Riphath Y Togorma Y los hijos De Jaban Elisa Y Tarsis Chitim Y Dodanim Por estos Fueron repartidas Las islas De las gentes En sus tierras Cada cual Según su lengua Conforme A sus familias En sus naciones Los hijos De Ham Cush Y Mizraim Y Put Y Canán Y los hijos De Cush Seba Avila Y Sabta Y Rahma Y Zabteha Y los hijos De Rahma Seba Y Dedan Y Cush Engendró A Nimrod Este comenzó A ser poderoso En la tierra Este fue Vigoroso Cazador Delante de Jehová Por lo cual Se dice Así como Nimrod Vigoroso Cazador Delante de Jehová Y fue La cabecera De su reino Babel Y Erech Y Acad Y Calné En la tierra De Shinar De aquella tierra Salió Asur Y edificó A Nínive Y A Rehovoth Y A Calah Y A Resen Entre Nínive Y Calah La cual Es ciudad Grande Y Mishraim Engendró A Ludim Y A Anamim Y A Lahabim Y A Naphtuhim Y A Patrusim Y A Casluim De donde salieron Los Filisteos Y A Caphtorim Y Canán Engendró A Sidón Su primogénito Y A Eth Y Al Jebuseo Y Al Amorreo Y Al Jergeseo Y Al Hebeo Y Al Araseo Y Al Sineo Y Al Aradio Y Al Samareo Y Al Amateo Y Después Se derramaron Las familias De los Cananeos Y fue El término De los Cananeos Desde Sidón Viniendo A Gerar Hasta Gaza Hasta entrar En Sodoma Y Gomorra Atma Y Seboim Hasta Lhasa Estos son Los hijos de Ham Por sus familias Por sus lenguas En sus tierras En sus naciones También le nacieron Hijos a Sem Padre de todos Los hijos de Heber Y hermano mayor De Japheth Y los hijos de Sem Elam Y Asur Y Arphaxad Y Lud Y Aram Y los hijos de Aram Uz Y Ul Y Gether Y Mas Y Arphaxad Engendró A Sala Y Sala Engendró A Heber Y a Heber Nacieron Dos hijos El nombre de uno Fue Peleg Porque en sus días Fue repartida La tierra Y el nombre De su hermano Jochtán Y Jochtán Engendró A Almohad Y a Sheleph Y Hasarmabeth Y a Jera Y a Adoram Y a Usal Y a Dicla Y a Obal Y a Abimael Y a Seba Y a Ophir Y a Avila Y a Jobad Todos estos Fueron hijos De Jochtán Y fue su habitación Desde Mesa Viniendo de Separ Monte A la parte Del oriente Estos fueron Los hijos de Zem Por sus familias Por sus lenguas En sus tierras En sus naciones Estas son Las familias De Noé Por sus descendencias En sus naciones Y de estos Fueron divididas Las gentes En la tierra Después del diluvio Fin del capítulo 10 Capítulo 11 Del libro de Génesis Versión Reina Valera Esta grabación Para LibriVox Está en el dominio público Narrado por Claudia Barrett Vozical.com Capítulo 11 Era entonces Toda la tierra De una lengua Y unas mismas palabras Y aconteció que Como se partieron De oriente Hallaron una vega En la tierra De Shinar Y asentaron allí Y dijeron Los unos A los otros Vaya Hagamos ladrillo Y cosámoslo Con fuego Y fueles El ladrillo En lugar de piedra Y el betún En lugar de mezcla Y dijeron Vamos Edifiquémonos Una ciudad Y una torre Cuya cúspide Llegue al cielo Y hagámonos Un nombre Por si fuéramos Esparcidos Sobre la faz De toda la tierra Y descendió Jehová Para ver La ciudad Y la torre Que edificaban Los hijos De los hombres Y dijo Jehová He aquí El pueblo Es uno Y todos Estos Tienen un lenguaje Y han comenzado A obrar Y nada Les retraerá Ahora De lo que Han pensado Hacer Ahora pues Descendamos Y confundamos Allí Sus lenguas Para que ninguno Entienda El habla De su compañero Así Los esparció Jehová Desde allí Sobre la faz De toda la tierra Y dejaron De edificar La ciudad Por esto Fue llamado El nombre De ella Babel Porque allí Confundió Jehová El lenguaje De toda la tierra Y desde allí Los esparció Sobre la faz De toda la tierra Estas son Las generaciones De Zem Zem De edad De cien años Engendró A Arphaxad Dos años Después del diluvio Y vivió Zem Después que Engendró Arphaxad Quinientos años Y engendró Hijos E hijas Y Arphaxad Vivió Treinta y cinco años Y engendró A Sala Y vivió Arphaxad Después que Engendró A Sala Cuatrocientos Y tres años Y engendró Hijos E hijas Y vivió Sala Treinta años Y engendró A Eber Y vivió Sala Después que Engendró A Eber Cuatrocientos Y tres años Y engendró Hijos E hijas Y vivió Eber Treinta y cuatro años Y engendró A Peleg Y vivió Y vivió Eber Después que Engendró A Peleg Cuatrocientos Y treinta años Y engendró Hijos E hijas Y vivió Peleg Treinta años Y engendró A Reu Y vivió Peleg Después que Engendró A Reu Doscientos Y nueve años Y engendró Hijos E hijas Y Reu Vivió Treinta y dos años Y engendró A Serug Y vivió Reu Después que Engendró A Serug Doscientos Y siete años Y engendró Hijos E hijas Y vivió Serug Treinta años Y engendró A Nahor Y vivió Serug Después que Engendró A Nahor Doscientos Años Y engendró Hijos E hijas Y vivió Nahor Veintinueve años Y engendró A Tare Y vivió Nahor Después que Engendró A Tare Ciento Diecinueve años Y engendró Hijos E hijas Y vivió Tare Setenta años Y engendró A Abram Y a Nacor Y a Arán Estas son Las generaciones De Tare Tare Engendró A Abram Y a Nacor Y a Arán Y a Arán Engendró A Lot Y murió Arán Antes que Su padre Tare En la tierra De su naturaleza En Ur De los caldeos Y tomaron A Abram Y Nacor Para sí Mujeres El nombre De la mujer De Abram Fue Sarai Y el nombre De la mujer De Nacor Milca Hija de Arán Padre de Milca Y de Isca Y de Isca Mas Sarai Fue Estéril Y no tenía Hijo Y tomó Tare A Abram Su hijo Y a Lot Hijo De Arán Hijo De su hijo Y a Sarai Su nuera Mujer De Abram Su hijo Y salió Con ellos De Ur De los caldeos Para ir A la tierra De Canán Y vinieron Hasta Arán Y asentaron Allí Y fueron Los días De Tare Doscientos y cinco Años Y murió Tare En Arán Fin del capítulo once Capítulo doce Del libro de Génesis Versión Reina Valera Esta grabación Para LibriVox Está en el dominio público Narrado por Claudia Barrett Vosical.com Capítulo doce Empero Jehová había dicho a Abram Vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra Que te mostraré Y haré de ti Una nación grande Y bendecirte he Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Y bendeciré A los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré Y serán benditas en ti Todas las familias De la tierra Y fue Abram Como Jehová le dijo Y fue con él Lot Y era Abram De edad de setenta y cinco años Cuando salió de Harán Y tomó Abram A Sarai su mujer Y a Lot Hijo de su hermano Y toda su hacienda Que habían ganado Y las almas Que habían adquirido en Harán Y salieron para ir A tierra de Canán Y a tierra de Canán Llegaron Y pasó Abram Por aquella tierra Hasta el lugar de Sichem Hasta el valle de Moré Y el cananeo Estaba entonces En la tierra Y apareció Jehová A Abram Y le dijo A tu simiente Daré esta tierra Y edificó allí Un altar a Jehová Que le había aparecido Y pasóse de allí A un monte Al oriente de Betel Y tendió su tienda Teniendo a Betel Al occidente Y Hai Al oriente Y edificó allí Altar a Jehová E invocó El nombre de Jehová Y movió Abram de allí Caminando Y yendo Hacia el mediodía Y hubo hambre En la tierra Y descendió Abram A Egipto Para peregrinar allá Porque era grande El hambre en la tierra Y aconteció Que cuando estaba Para entrar en Egipto Dijo a Sarai Su mujer He aquí Ahora conozco Que eres mujer Hermosa de vista Y será que Cuando te habrán visto Los egipcios Dirán Su mujer es Y me matarán a mí Y a ti Te reservarán la vida Ahora pues Di que eres mi hermana Para que yo Haya bien Por causa tuya Y viva mi alma Por amor de ti Y aconteció Que Como entró Abram en Egipto Los egipcios Vieron la mujer Que era hermosa En gran manera Vieronla también Los príncipes De Faraón Y se la alabaron Y fue llevada La mujer A casa de Faraón E hizo bien A Abram Por causa de ella Y tuvo ovejas Y vacas Y asnos Y ciervos Y criadas Y asnas Y camellos Mas Jehová Hirió A Faraón Y a su casa Con grandes plagas Por causa De Sarai Mujer de Abram Entonces Faraón Llamó a Abram Y le dijo ¿Qué es esto Que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste Que era tu mujer? ¿Por qué dijiste Es mi hermana? ¿Poniéndome en ocasión De tomarla para mí Por mujer? Ahora pues He aquí tu mujer Tómala Y vete Entonces Faraón Dió orden A sus gentes Acerca de Abram Y le acompañaron Y a su mujer Con todo lo que tenía Fin del capítulo 12 Capítulo 13 Del libro de Génesis Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox Está en el dominio público Narrado por Claudia Barrett Vosical.com Capítulo 13 Subió pues Abram De Egipto Hacia el mediodía Él y su mujer Con todo lo que tenía Y con él Lot Y Abram Era riquísimo En ganado En plata Y oro Y volvió Por sus jornadas De la parte del mediodía Hacia Betel Hasta el lugar Donde había estado Ante su tienda Entre Betel Y Ai Al lugar del altar Que había hecho allí antes E invocó allí Abram El nombre de Jehová Y asimismo Lot Que andaba Con Abram Tenía ovejas Y vacas Y tiendas Y la tierra No podía darles Para que habitasen juntos Porque su hacienda Era mucha Y no podían morar En un mismo lugar Y hubo contienda Entre los pastores Del ganado de Abram Y los pastores Del ganado de Lot Y el cananeo Y el fereceo Habitaban entonces En la tierra Entonces Abram Dijo a Lot No haya ahora Altercado entre mí Y ti Entre mis pastores Y los tuyos Porque somos hermanos ¿No está toda la tierra Delante de ti? Yo te ruego Que te apartes de mí Si fueres a la mano izquierda Yo iré a la derecha Y si tú a la derecha Yo iré a la izquierda Y alzó Lot Sus ojos Y vio toda la llanura Del Jordán Que toda ella Era de riego Antes que destruyese Jehová A Sodoma Y a Gomorra Como el huerto De Jehová Como la tierra De Egipto Entrando en Soar Entonces Lot Escogió para sí Toda la llanura Del Jordán Y partióse Lot De oriente Y apartáronse El uno del otro Abram Asentó en la tierra De Canán Y Lot Asentó en las ciudades De la llanura Y fue poniendo Sus tiendas Hasta Sodoma Mas los hombres De Sodoma Eran malos Y pecadores Para con Jehová En gran manera Y Jehová Dijo a Abram Después que Lot Se apartó de él Alza ahora tus ojos Y mira desde el lugar Donde estás Hacia el Aquilón Y al mediodía Y al oriente Y al occidente Porque toda la tierra Que ves La daré a ti Y a tu simiente Para siempre Y haré tu simiente Como el polvo De la tierra Que si alguno Podrá contar El polvo De la tierra También tu simiente Será contada Levántate Ve por la tierra A lo largo De ella Y a su ancho Porque a ti La tengo de dar Abram pues Removiendo su tienda Vino y moró En el halcornocal De Mamre Que es en Hebrón Y edificó allí Altar A Jehová Fin del capítulo 13 Capítulo 14 Del libro de Génesis Versión Reina Valera Esta grabación Para LibriVox Está en el dominio público Narrado por Claudia Barrett Vosical.com Capítulo 14 Y aconteció En los días De Amraphel Rey de Shinar Ariok Rey de Elazar Gedorlaomer Rey de Elá Y Tidal Rey de Naciones Que estos hicieron Guerra Contra Vera Rey de Sodoma Y contra Birsha Rey de Gomorra Y contra Shinab Rey de Atma Y contra Shemeber Rey de Zeboim Y contra el Rey De Bela La cual Es Soar Todos estos Se juntaron En el valle De Sidim Que es El mar salado Doce años Habían servido A Gedorlaomer Y al décimo Tercio año Se rebelaron Y en el año Décimo cuarto Vino Gedorlaomer Y los reyes Que estaban De su parte Y derrotaron A los Raphaítas En Ashteroth Carnaim A los Susitas En Ham Y a los Emitas En Shabe Kiriataim Y a los Oreos En el monte De Seir Hasta la llanura De Parán Que está Junto al desierto Y volvieron Y vinieron A Hemisphath Que es Cades Y devastaron Todas las haciendas De los Amalacitas Y también Al Amorreo Que habitaba En Asesón Y salió El rey de Sodoma Y el rey De Gomorra Y el rey De Atma Y el rey De Seboim Y el rey De Bela Que es Soar Y ordenaron Contra ellos Batalla En el valle De Sidim Es a saber Contra Gedorlaomer Rey de Elam Y Tidal Rey de Naciones Y Amraphel Rey de Shinar Y Arioc Rey de Lazar Cuatro reyes Contra cinco Y el valle De Sidim Estaba lleno De pozos De Betún Y huyeron El rey De Sodoma Y el de Gomorra Y cayeron Allí Y los demás Huyeron Al monte Y tomaron Toda la riqueza De Sodoma Y de Gomorra Y todas Sus bituallas Y se fueron Tomaron También A Lot Hijo Del hermano De Abram Que moraba En Sodoma Y su hacienda Y se fueron Y vino Uno De los que Escaparon Y denunciólo Abram El hebreo Que habitaba En el valle De Mamre Amorreo Hermano De Shol Y hermano De Aner Los cuales Estaban confederados Con Abram Y oyó Abram Que su hermano Estaba prisionero Y armó Sus criados Los criados De su casa Trescientos Dieciocho Y siguiolos Hasta Adán Y derramóse Sobre ellos De noche Él y sus siervos E hiriólos Y fue los siguiendo Hasta Oba Que está A la izquierda De Damasco Y recobró Todos los bienes Y también Alot Su hermano Y su hacienda Y también Las mujeres Y gente Y salió El rey de Sodoma A recibirlo Cuando venía De la derrota De Hedorlaomer Y de los reyes Que con él estaban Al valle De Shabe Que es El valle Del rey Entonces Melchisedec Rey de Salem Sacó pan Y vino El cual Era sacerdote Del Dios alto Y bendíjole Y dijo Bendito sea Abram Del Dios alto Poseedor De los cielos Y de la tierra Y bendito sea El Dios alto Que entregó Tus enemigos En tu mano Y dióle Abram Los diezmos De todo Entonces El rey de Sodoma Dijo a Abram Dame las personas Y toma para ti La hacienda Y respondió Abram Al rey de Sodoma He alzado Mi mano A Jehová Dios alto Poseedor De los cielos Y de la tierra Que desde un hilo Hasta la correa De un calzado Nada tomaré De todo lo que es tuyo Porque no digas Yo enriquecí Abram Sacando solamente Lo que comieron Los mancebos Y la porción De los varones Que fueron conmigo Aner Eshol Y Mamre Los cuales Tomarán su parte Capítulo 15 Del libro de Génesis Versión Reina Valera Esta grabación Para LibriVox Está en el dominio público Narrado por Claudia Barrett Vocical.com Capítulo 15 Después de estas cosas Fue la palabra de Jehová A Abram En visión Diciendo No temas Abram Yo soy tu escudo Y tu galardón Sobremanera grande Y respondió Abram Señor Jehová ¿Qué me has de dar Siendo así Que ando sin hijo Y el mayordomo De mi casa Es ese damaseno Eliezer? Dijo más Abram Mira que no me has dado Prole Y he aquí Que es mi heredero Uno nacido En mi casa Y luego la palabra De Jehová Fue a él Diciendo No te heredará Este Sino el que saldrá De tus entrañas Será el que te herede Y sacóle fuera Y dijo Mira hasta los cielos Y cuenta las estrellas Si las puedes contar Y le dijo Así será tu simiente Y creyó A Jehová Y contóselo Por justicia Y díjole Yo soy Jehová Que te saqué de Ur de los caldeos Para darte á heredar esta tierra Y él respondió Señor Jehová ¿En qué conoceré Que la tengo de heredar? Y le dijo Apártame una becerra de tres años Y una cabra de tres años Y un carnero de tres años Una tórtola también Y un palomino Y tomó él todas estas cosas Y partiólas por la mitad Y puso cada mitad Una enfrente de otra Mas no partió las aves Y descendían aves Sobre los cuerpos muertos Y ojeábalas Abram Mas a la caída del sol Sobrecogió el sueño Abram Y he aquí Que el pavor De una grande obscuridad Cayó sobre él Entonces dijo Abram Ten por cierto Que tu simiente Será peregrina En tierra no suya Y servirá a los de allí Y serán por ellos Afligidos Cuatrocientos años Mas también A la gente A quien servirán Juzgaré yo Y después de esto Saldrán con grande riqueza Y tú vendrás A tus padres en paz Y serás sepultado En buena vejez Y en la cuarta generación Volverán acá Porque aún no está cumplida La maldad del amorreo Hasta aquí Y sucedió que puesto el sol Y ya obscurecido Dejóse ver un horno humeando Y una antorcha de fuego Que pasó por entre los animales Divididos Y en aquel día Hizo Jehová un pacto Con Abram Diciendo A tu simiente Daré esta tierra Desde el río De Egipto Hasta el río Grande El río Eufrates Los Sineos Y los Ceneseos Y los Edmoneos Y los Hedeos Y los Phereseos Y los Raphaitas Y los Amorreos Y los Cananeos Y los Jergeseos Y los Jebuseos Fin del capítulo 15 Capítulo 16 Del libro de Génesis Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox Está en el dominio público Narrado por Claudia Barrett Vosical.com Capítulo 16 Y Sarai, mujer de Abram No le paría Y ella tenía una sierva egipcia Que se llamaba Agar Dijo pues Sarai a Abram Ya ves que Jehová Me ha hecho estéril Ruégote que entres a mi sierva Quizá tendré hijos de ella Y atendió Abram Al dicho de Sarai Y Sarai, mujer de Abram Tomó a Agar Su sierva egipcia Al cabo de diez años Que había habitado Abram En la tierra de Canaán Y dióla a Abram Su marido Por mujer Y él cohabitó con Agar La cual concibió Y cuando vio Que había concebido Miraba con desprecio A su señora Entonces Sarai Dijo a Abram Mi afrenta Sea sobre ti Yo puse mi sierva En tu seno Y viéndose embarazada Me mira con desprecio Juzgue Jehová Entre mí Y ti Y respondió Abram A Sarai He ahí tu sierva En tu mano Haz con ella Lo que bien te pareciere Y como Sarai La afligiese Huyóse de su presencia Y hallóla El ángel de Jehová Junto a una fuente De agua En el desierto Junto a la fuente Que está En el camino Del sur Y le dijo Agar Sierva de Sarai ¿De dónde vienes tú Y a dónde vas? Y ella respondió Huyo de delante De Sarai Mi señora Y díjole El ángel de Jehová Vuélvete a tu señora Y ponte su misa Abajo de su mano Y díjole también El ángel de Jehová Multiplicaré tanto Tu linaje Que no será contado A causa de la muchedumbre Díjole aún El ángel de Jehová He aquí que has concebido Y parirás un hijo Y llamarás su nombre Ismael Porque oído A Jehová Tu aflicción Y él será Hombre fiero Su mano Contra todos Y las manos De todos Contra él Y delante De todos Sus hermanos Habitará Entonces Llamó El nombre De Jehová Que con ella Hablaba Tú eres El dios De la vista Porque dijo ¿No he visto También aquí Al que me ve? Por lo cual Llamó al pozo Pozo del viviente Que me ve He aquí Está entre Cades Y Bereth Y parió Agar A Abram Un hijo Y llamó Abram El nombre De su hijo Que le parió Agar Ismael Y era Abram De edad De ochenta y seis años Cuando parió Agar A Ismael Fin Fin del capítulo Dieciséis Capítulo diecisiete Del libro De Génesis Versión Reina Valera Esta grabación Para LibriVox Está en el dominio Público Narrado Por Claudia Barrett Vocical Punto com Capítulo diecisiete Y siendo Abram De edad De noventa y nueve años Aparecióle Jehová Y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso Anda delante de mí Y sé perfecto Y pondré mi pacto Entre mí y ti Y multiplicarte He mucho En gran manera Entonces Abram Cayó sobre su rostro Y Dios habló Con él diciendo Yo He aquí Mi pacto contigo Serás padre De muchedumbre De gentes Y no se llamará Más tu nombre Abram Sino que será Tu nombre Abram Porque te he puesto Por padre De muchedumbre De gentes Y multiplicarte He mucho En gran manera Y te pondré En gentes Y reyes Saldrán de ti Y estableceré Mi pacto Entre mí y ti Y tu simiente Después de ti En sus generaciones Por alianza perpetua Para hacerte a ti Por Dios Y a tu simiente Después de ti Y te daré A ti Y a tu simiente Después de ti La tierra De tus peregrinaciones Toda la tierra De Canaán En heredad Perpetua Y seré El Dios De ellos Dijo de nuevo Dios A Abram Tu empero Guardarás mi pacto Tú y tu simiente Después de ti Por sus generaciones Este será mi pacto Que guardaréis entre mí Y vosotros Y tu simiente Después de ti Será circuncidado Será circuncidado Todo varón De entre vosotros Circuncidaréis pues La carne De vuestro prepucio Y será por señal Del pacto Entre mí Y vosotros Y de edad De ocho días Será circuncidado Todo varón Entre vosotros Por vuestras generaciones El nacido en casa Y el comprado A dinero De cualquier extranjero Que no fuere De tu simiente Debe ser circuncidado El nacido En tu casa Y el comprado Por tu dinero Y estará mi pacto En vuestra carne Para alianza Perpetua Y el varón Incircunciso Que no hubiere Circuncidado La carne De su prepucio Aquella persona Será borrada De su pueblo Ha violado Mi pacto Dijo también Dios A Abram A Sarai tu mujer No la llamarás Sarai Mas Sara Será su nombre Y bendecirla he Y también te daré De ella hijo Sí La bendeciré Y vendrá A ser madre De naciones Reyes de pueblos Serán de ella Entonces Abraham Cayó sobre su rostro Y rióse Y dijo en su corazón A hombre de cien años Ha de nacer hijo Y Sara Ya de noventa años Ha de parir Y dijo Abraham A Dios Ojalá Ismael Viva delante de ti Y respondió Dios Ciertamente Sara tu mujer Te parirá un hijo Y llamará su nombre Isaac Y confirmaré Mi pacto con él Por alianza Perpetua Para su simiente Después de él Y en cuanto A Ismael También te he oído He aquí Que le bendeciré Y le haré fructificar Y multiplicar mucho En gran manera Doce príncipes Engendrará Y ponerlo He por gran gente Mas yo estableceré Mi pacto Con Isaac Al cual te parirá Sara Por este tiempo El año siguiente Y acabó de hablar Con él Y subió Dios De con Abraham Entonces tomó Abraham A Ismael Su hijo Y a todos Los siervos Nacidos En su casa Y a todos Los comprados Por su dinero A todo varón Entre los domésticos De la casa De Abraham Y circuncidó La carne Del prepucio De ellos En aquel mismo día Como Dios Le había dicho Era Abraham De edad De noventa y nueve años Cuando circuncidó La carne De su prepucio E Ismael Su hijo Era de trece años Cuando fue circuncidada La carne De su prepucio En el mismo día Fue circuncidado Abraham E Ismael Su hijo Y todos Los varones De su casa El siervo Nacido en casa Y el comprado Por dinero Del extranjero Fueron circuncidados Con él Fin del capítulo Diecisiete Capítulo dieciocho Del libro De Génesis Versión Reina Valera Esta grabación Para LibriVox Está en el dominio público Narrado por Claudia Barrett Vocical Punto com Capítulo dieciocho Y aparecióle Jehová En el valle De Mamre Estando él sentado A la puerta De su tienda En el calor Del día Y alzó sus ojos Y miró Y he aquí Tres varones Que estaban junto a él Y cuando los vio Salió corriendo De la puerta De su tienda A recibirlos E inclinóse Hacia la tierra Y dijo Señor Si ahora He hallado gracia En tus ojos Ruégote que no pases De tu siervo Que se traiga ahora Un poco de agua Y lavad vuestros pies Y recostaos debajo De un árbol Y traeré un bocado De pan Y sustentad Vuestro corazón Después pasaréis Porque por eso Habéis pasado Cerca de vuestro siervo Y ellos dijeron Haz así Como has dicho Entonces Abraham Fue de prisa A la tienda A Zara Y le dijo Toma presto Tres medidas De flor de harina Amasa Y haz panes Cocidos Debajo del rescoldo Y corrió Abraham A las vacas Y tomó Un becerro tierno Y bueno Y diólo al mozo Y dióse este Prisa A aderezarlo Tomó también Manteca y leche Y el becerro Que había aderezado Y púsolo delante De ellos Y él estaba Junto a ellos Debajo del árbol Y comieron Y le dijeron ¿Dónde está Zara Tu mujer? Y él respondió Aquí en la tienda Entonces dijo De cierto Volveré a ti Según el tiempo De la vida Y he aquí Tendrá un hijo Zara tu mujer Y Zara Escuchaba A la puerta De la tienda Que estaba Detrás de él Y Abraham Y Zara Eran viejos Entrados en Días A Zara Había cesado Ya la costumbre De las mujeres Rióse pues Zara Entre sí Diciendo Después que he Envejecido Tendré deleite Siendo también Mi señor Ya viejo Entonces Jehová Dijo a Abraham ¿Por qué se ha reído Zara Diciendo ¿Será cierto Que he de parir Siendo ya vieja? ¿Hay para Dios Alguna cosa difícil? Al tiempo Señalado Volveré a ti Según el tiempo De la vida Y Zara Tendrá un hijo Entonces Zara Negó diciendo No me reí Porque tuve miedo Y él dijo No es así Sino que te has reído Y los varones Se levantaron De allí Y miraron Hacia Sodoma Y Abraham Iba con ellos Acompañándolos Y Jehová dijo Encubriré yo A Abraham Lo que voy a hacer Habiendo de ser Abraham En una nación Grande y fuerte Y habiendo De ser benditas En él Todas las gentes De la tierra Porque yo Lo he conocido Sé que mandará A sus hijos Y a su casa Después de sí Que guarden El camino De Jehová Haciendo justicia Y juicio Para que haga venir Jehová Sobre Abraham Lo que ha hablado Acerca de él Entonces Jehová Le dijo Por cuanto el clamor De Sodoma Y Gomorra Se aumenta Más y más Y el pecado De ellos Se ha agravado En extremo Descenderé ahora Y veré Si han consumado Su obra Según el clamor Que ha venido Hasta mí Y si no Saberlo he Y apartáronse De allí Los varones Y fueron Hacia Sodoma Mas Abraham Estaba aún Delante de Jehová Y acercóse Abraham Y dijo ¿Destruirás También al justo Con el impío? Quizá hay Cincuenta justos Dentro de la ciudad ¿Destruirás También Y no perdonarás Al lugar Por cincuenta justos Que estén Dentro de él? Lejos de ti El hacer mal Que hagas morir Al justo Con el impío Y que sea El justo tratado Como el impío Nunca tal hagas El juez De toda la tierra Y no ha de hacer Lo que es justo Entonces Respondió Jehová Si hallare En Sodoma Cincuenta justos Dentro de la ciudad Perdonaré A todo este lugar Por amor De ellos Y Abraham Replicó Y dijo He aquí Ahora he comenzado A hablar A mi señor Aunque soy Polvo Y ceniza Quizá faltarán De cincuenta justos Cinco ¿Destruirás Por aquellos Cinco Toda la ciudad? Y dijo No la destruiré Si hallare allí Cuarenta y cinco Y volvió A hablarle Y dijo Quizá Se hallaran allí Cuarenta Y respondió No lo haré Por amor De los cuarenta Y dijo No se enoje Ahora mi señor Si hablare Quizá Se hallaran allí Treinta Y respondió No lo haré Si hallare allí Treinta Y dijo He aquí Ahora he emprendido El hablar a mi señor Quizá Se hallarán allí Veinte No la destruiré Respondió Por amor De los veinte Y volvió A decir No se enoje Ahora mi señor Si hablare Solamente una vez Quizá Se hallarán allí Diez No la destruiré Respondió Por amor De los diez Y fuése Jehová Luego que acabó De hablar A Abraham Y Abraham Se volvió A su lugar Fin del capítulo dieciocho Capítulo diecinueve del libro de Génesis Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox Está en el dominio público Narrado por Claudia Barrett Vozical.com Capítulo diecinueve Y llegaron pues Los dos ángeles A Sodoma A la caída De la tarde Y Lot Estaba sentado A la puerta De Sodoma Y viéndolos Lot Levantóse A recibirlos E inclinóse Hacia el suelo Y dijo Ahora pues Mis señores Os ruego Que vengáis A casa De vuestro siervo Y os hospedéis Y lavaréis Vuestros pies Y por la mañana Os levantaréis Y seguiréis Vuestro camino Y ellos respondieron No Que en la plaza Nos quedaremos Esta noche Mas él Porció con ellos Mucho Y se vinieron Con él Y entraron En su casa E hizo les banquete Y cosió panes Sin levadura Y comieron Y antes que se acostasen Cercaron la casa Los hombres de la ciudad Los varones de Sodoma Todo el pueblo junto Desde el más joven Hasta el más viejo Y llamaron a Lot Y le dijeron ¿Dónde están los varones Que vinieron a ti Esta noche? Sácanoslos Para que los conozcamos Entonces Lot Salió a ellos A la puerta Y cerró las puertas Tras sí Y dijo Os ruego Hermanos míos Que no hagáis Tal maldad He aquí Ahora yo tengo Dos hijas Que no han conocido Varón Os las sacaré Afuera Y hacé de ellas Como bien os pareciere Solamente A estos varones No hagáis nada Pues que vinieron A la sombra De mi tejado Y ellos respondieron Quita ya Y añadieron Vino éste aquí Para habitar Como un extraño Y habrá de erigirse En juez Ahora te haremos Más mal que a ellos Y hacían gran violencia Al varón Al Lot Y se acercaron Para romper Las puertas Entonces los varones Alargaron la mano Y metieron Al Lot En casa Con ellos Y cerraron Las puertas Y a los hombres Que estaban A la puerta De la casa Desde el menor Hasta el mayor Hirieron con ceguera Más ellos Se fatigaban Por hallar La puerta Y dijeron Los varones A Lot ¿Tienes aquí Alguno más? Yernos Y tus hijos Y tus hijas Y todo lo que tienes En la ciudad Sácalo de este lugar Porque vamos A destruir este lugar Por cuanto el clamor De ellos Ha subido de punto Delante de Jehová Por tanto Jehová Nos ha enviado Para destruirlo Entonces salió Lot Y habló A sus yernos Los que habían De tomar sus hijas Y les dijo Levantaos Salid de este lugar Porque Jehová Va a destruir Esta ciudad Mas pareció A sus yernos Como que se burlaba Y al rayar El alba Los ángeles Daban prisa A Lot Diciendo Levántate Toma tu mujer Y tus dos hijas Que se hallan aquí Porque no perezcas En el castigo De la ciudad Y deteniéndose él Los varones Hacieron de su mano Y de la mano De su mujer Y de las manos De sus dos hijas Según la misericordia De Jehová Para con él Y le sacaron Y le pusieron Fuera de la ciudad Y fue que Cuando los hubo sacado Fuera Dijo Escapa por tu vida No mires atrás Ni mires en toda Esta llanura Escapa al monte No sea que perezcas Y Lot les dijo No Yo os ruego Señores míos He aquí ahora Ha hallado tu siervo Gracia en tus ojos Y has engrandecido Tu misericordia Que has hecho conmigo Dándome la vida Mas yo no podré Escapar al monte No sea caso Que me alcance El mal Y muera He aquí ahora Esta ciudad Está cerca Para huir allá La cual es pequeña Escaparé ahora allá ¿No es ella pequeña? Y vivirá mi alma Y le respondió He aquí He recibido también Tu súplica Sobre esto Y no destruiré La ciudad De que has hablado Date prisa Escápate allá Porque nada Podré hacer Hasta que allí Hayas llegado Por esto Fue llamado El nombre De la ciudad Soar El sol salía Sobre la tierra Cuando Lot Llegó a Soar Entonces Llovió Jehová Sobre Sodoma Y sobre Gomorra Azufre y fuego De parte de Jehová Desde los cielos Y destruyó Las ciudades Y toda aquella llanura Con todos los moradores De aquellas ciudades Y el fruto De la tierra Entonces La mujer de Lot Miró atrás A espaldas de él Y se volvió Estatua de sal Y subió Abrahán Por la mañana Al lugar Donde había estado Delante de Jehová Y miró Hacia Sodoma Y Gomorra Y hacia toda la tierra De aquella llanura Miró Y he aquí Que el humo Subía de la tierra Como el humo De un horno Así fue que Cuando destruyó Dios Las ciudades De la llanura Acordóse Dios de Abraham Y envió Fuera a Lot De en medio De la destrucción Al asolar De las ciudades Donde Lot Estaba Empero Lot subió De Soar Y asentó En el monte Y sus dos hijas Con él Porque tuvo miedo De quedar en Soar Y se alojó En una cueva Él Y sus dos hijas Entonces La mayor Dijo a la menor Nuestro padre Es viejo Y no queda varón En la tierra Que entre A nosotras Conforme a la costumbre De toda la tierra Ven Demos de beber Vino a nuestro padre Y durmamos con él Y conservaremos De nuestro padre Generación Y dieron a beber Y dieron a beber Vino a su padre Aquella noche Y entró la mayor Y durmió Con su padre Mas él No sintió Cuando se acostó Ella Ni cuando se levantó El día siguiente Dijo la mayor A la menor He aquí Yo dormí La noche pasada Con mi padre Demosle a beber Vino Vino También esta noche Y entra Y duerme Con él Para que conservemos De nuestro padre Generación Y dieron a beber Vino a su padre También aquella noche Y levantóse la menor Y durmió Con él Pero no echó De ver Cuando se acostó Ella Ni cuando se levantó Y concibieron Las dos hijas De Lot De su padre Y parió la mayor Un hijo Y llamó su nombre Moab El cual es padre De los Moabitas Hasta hoy La menor También parió Un hijo Y llamó su nombre Ven a mí El cual es padre De los Amonitas Hasta hoy Fin del capítulo 19 Capítulo 20 Del libro de Génesis Versión Reina Valera Esta grabación Para LibriVox Está en el dominio público Narrado por Claudia Barrett Vocical.com Capítulo 20 De allí Partió Abraham A la tierra Del mediodía Y asentó Entre Cades Y Sur Y habitó Como forastero En Gerar Y dijo Abraham De Zara su mujer Mi hermana es Y Abimelech Rey de Gerar Envió Y tomó A Zara Empero Dios vino A Abimelech En sueños De noche Y le dijo He aquí Muerto eres A causa De la mujer Que has tomado La cual Es casada Con marido Mas Abimelech No había llegado A ella Y dijo Señor ¿Matarás también La gente justa? ¿No me dijo Él Mi hermana es? Y ella también Dijo ¿Es mi hermano? Con sencillez de mi corazón Y con limpieza de mis manos He hecho esto Y díjole Dios En sueños Yo también sé Que con la integridad De tu corazón Has hecho esto Y yo también Te detuve De pecar contra mí Y así No te permití Que la tocases Ahora pues Vuelve la mujer A su marido Porque es profeta Y orará por ti Y vivirás Y si tú No la volvieres Sabe que de cierto Morirás Con todo lo que Fuere tuyo Entonces Abimelech Se levantó De mañana Y llamó A todos Sus siervos Y dijo Todas estas palabras En los oídos De ellos Y temieron Los hombres En gran manera Después llamó Abimelech A Abraham Y le dijo ¿Qué nos has hecho? Y en qué Pequé yo contra ti Que has atraído Sobre mí Y sobre mi reino Tan gran pecado Lo que no debiste hacer Has hecho conmigo Y dijo más Abimelech A Abraham ¿Qué viste Para que hicieses esto? Y Abraham respondió Porque dije Para mí Cierto No hay temor De Dios En este lugar Y me matarán Por causa De mi mujer Y a la verdad También es mi hermano Hija de mi padre Mas no hija De mi madre Y toméla Por mujer Y fue que Cuando Dios Me hizo salir Errante De la casa De mi padre Yo le dije Esta es la merced Que tú me harás Que en todos Los lugares Donde llegaremos Digas de mí Mi hermano es Entonces Abimelech Tomó Ovejas Y vacas Y siervos Y siervas Y diólo A Abraham Y devolvióle A Zara Su mujer Y dijo Abimelech He aquí Mi tierra Está delante de ti Habita donde Bien te pareciere Y a Zara Dijo He aquí He dado mil monedas De plata A tu hermano Mira que él te es Por velo de ojos Para todos los que están Contigo Y para con todos Así fue reprendida Entonces Abraham Oró a Dios Y Dios Sanó Abimelech Y a su mujer Y a sus siervas Y parieron Porque había del todo Cerrado Jehová Toda matriz De la casa De Abimelech A causa de Zara Mujer de Abraham Fin del capítulo 20 Capítulo 21 Del libro de Génesis Versión Reina Valera Esta grabación para LibriVox Está en el dominio público Narrado por Claudia Barrett Vozical.com Capítulo 21 Y visitó Jehová A Zara Como había dicho E hizo Jehová Con Zara Como había hablado Y concibió Y parió Zara A Abraham Un hijo En su vejez En el tiempo Que Dios Le había dicho Y llamó Abraham El nombre De su hijo Que le nació Que le parió Zara Isaac Y circuncidó Abraham A su hijo Isaac De ocho días Como Dios Le había mandado Y era Abraham De cien años Cuando le nació Isaac Su hijo Entonces dijo Zara Dios me ha hecho reír Y cualquiera Que lo hiere Se reirá conmigo Y añadió ¿Quién dijera Abraham Que Zara Había de dar De mamar A hijos Pues que le he parido Un hijo A su vejez Y creció El niño Y fue destetado E hizo Abraham Gran banquete El día Que fue destetado Isaac Y vio Zara Al hijo De Agar La egipcia El cual Había esta Parido A Abraham Que se burlaba Por tanto Dijo A Abraham Echa A esta sierva Y a su hijo Que el hijo De esta sierva No ha de heredar Con mi hijo Con Isaac Este dicho Pareció grave En gran manera A Abraham A causa De su hijo Entonces Dijo Dios A Abraham No te parezca Grave A causa Del muchacho Y de tu sierva En todo Lo que te dijere Zara Oye su voz Porque en Isaac Te será llamada Descendencia Y también Al hijo De la sierva Pondré En gente Porque es tu simiente Entonces Abraham Se levantó Muy de mañana Y tomó Pan Y un odre De agua Y diólo A Agar Poniéndolo Sobre su hombro Y entrególe El muchacho Y despidióla Y ella partió Y andaba Errante Por el desierto De Beersheba Y faltó El agua Del odre Y echó Al muchacho Debajo De un árbol Y fuese Y sentóse Enfrente Alejándose Como un tiro De un arco Porque decía No veré Cuando el muchacho Morirá Y sentóse Enfrente Y alzó Su voz Y lloró Y oyó Dios la voz Del muchacho Y el ángel De Dios Llamó A Agar Desde el cielo Y le dijo ¿Qué tienes Agar? No temas Porque Dios Ha oído La voz del muchacho En donde está Levántate Alza al muchacho Y hácele De tu mano Porque en gran gente Lo tengo de poner Entonces abrió Dios sus ojos Y vio una fuente De agua Y fue Y llenó El odre De agua Y dio De beber Al muchacho Y fue Dios con El muchacho Y creció Y habitó En el desierto Y fue tirador De arco Y habitó En el desierto De Parán Y su madre Le tomó Mujer De la tierra De Egipto Y aconteció En aquel Mismo tiempo Que habló Abimelech Y Phicol Príncipe De su ejército A Abraham Diciendo Dios es contigo En todo cuanto haces Ahora pues Júrame aquí Por Dios Que no faltarás A mí Ni a mi hijo Ni a mi nieto Sino que Conforme a la bondad Que yo hice contigo Harás tú conmigo Y con la tierra Donde has peregrinado Y respondió Abraham Yo juraré Y Abraham Recombinó Abimelech A causa De un pozo De agua Que los siervos De Abimelech Le habían quitado Y respondió Abimelech No sé Quien haya hecho Esto Ni tampoco Tú me lo hiciste Saber Ni yo Lo he oído Hasta hoy Y tomó Abraham Ovejas Y vacas Y dio Abimelech E hicieron Ambos Alianza Y puso Abraham Siete Corderas Del rebaño Aparte Y dijo Abimelech A Abraham ¿Qué significan Esas corderas Que has puesto Aparte? Y él respondió Que estas Siete corderas Tomarás De mi mano Para que me sean En testimonio De que yo Cabé Este pozo Por esto Llamó Aquel lugar Berseba Porque allí Juraron Ambos Así Hicieron Alianza En Berseba Y levantóse Abimelech Y Ficol Príncipe De su ejército Y se volvieron A tierra De los filisteos Y plantó Abraham Un bosque En Berseba E invocó Allí El nombre De Jehová Dios eterno Y moró Abraham En tierra De los filisteos Muchos días Fin del Capítulo 21 Capítulo 22 Del libro De Génesis Versión Reina Valera Esta grabación Para LibriVox Está en el dominio Público Narrado por Claudia Barrett Vocical Punto com Capítulo 22 Y aconteció Después De estas cosas Que tentó Dios A Abraham Y le dijo Abraham Y él respondió Heme aquí Y dijo Toma ahora Tu hijo Tu único Isaac A quien amas Y vete A tierra De Moriah Y ofrécelo Allí En holocausto Sobre uno De los montes Que yo te diré Y Abraham Se levantó Muy de mañana Y enalbardó Su asno Y tomó Consigo Dos mozos Suyos Y a Isaac Su hijo Y cortó Leña Para el holocausto Y levantóse Y fue Al lugar Que Dios Le dijo Al tercer día Alzó Abraham Sus ojos Y vio El lugar De lejos Entonces Dijo Abraham A sus mozos Esperaos Aquí Con el asno Y yo Y el muchacho Iremos Hasta allí Y adoraremos Y volveremos A vosotros Y tomó Abraham La leña Del holocausto Y púsola Sobre Isaac Su hijo Y él Tomó En su mano El fuego Y el cuchillo Y fueron Ambos juntos Entonces Habló Isaac A Abraham Su padre Y dijo Padre mío Y él Respondió Heme aquí Mi hijo Y él dijo He aquí El fuego Y la leña Mas ¿Dónde está El cordero Para el holocausto? Y respondió Abraham Dios Proverá El cordero Para el holocausto Hijo mío Y iban juntos Y como llegaron Al lugar Que Dios Le había dicho Edificó Allí Abraham Un altar Y compuso La leña Y ató A Isaac Su hijo Y púsole En el altar Sobre la leña Y extendió Abraham Su mano Y tomó El cuchillo Para degollar A su hijo Entonces El ángel De Jehová Le dio Voces Del cielo Y dijo Abraham Abraham Y él respondió Heme aquí Y dijo No extiendas tu mano Sobre el muchacho Ni le hagas nada Que ya conozco Que temes a Dios Pues que no me Rehusaste tu hijo Tu único Entonces Alzó Abraham Sus ojos Y miró Y he aquí Un carnero A sus espaldas Trabado En un zarzal Por sus cuernos Y fue Abraham Y tomó El carnero Y ofrecióle En holocausto En lugar De su hijo Y llamó Abraham El nombre De aquel lugar Jehová Proverá Por tanto Se dice Hoy En el monte De Jehová Será provisto Y llamó El ángel De Jehová A Abraham Segunda vez Desde el cielo Y dijo Por mí mismo He jurado Dice Jehová Que por cuanto Has hecho esto Y no me has Rehusado Tu hijo Tu único Bendiciendo Te bendeciré Y multiplicando Multiplicaré Tu simiente Como las estrellas Del cielo Y como la arena Que está A la orilla Del mar Y tu simiente Poseerá Las puertas De sus enemigos En tu simiente Serán benditas Todas las gentes De la tierra Por cuanto Obedeciste A mi voz Y tornóse Abram A sus mozos Y levantáronse Y se fueron Juntos A Berseba Y habitó Abram En Berseba Y aconteció Después De estas cosas Que fue dada Nueva A Abraham Diciendo He aquí Que también Milca Ha parido Hijos Anachor Tu hermano Auz Su primogénito Y Abuz Su hermano Y Achemuel Padre de Aram Y a Hesed Y a Aso Y a Pildas Y a Hidlaf Y a Betuel Y Betuel Engendró A Rebeca Estos ocho Parió Milca A Nachor Hermano De Abraham Y su concubina Que se llamaba Reuma Parió también A Teba Y a Gaam Y a Taaz Y a Maaja Fin del capítulo 22 Capítulo 23 Del libro de Génesis Versión Reina Valera Esta grabación Para LibriVox Está en el dominio público Narrado por Claudia Barrett Vocical.com Capítulo 23 Y fue la vida de Zara Ciento veintisiete años Tantos fueron los años De la vida de Zara Y murió Zara En Kiriath Arba Que es Hebrón En la tierra de Canaán Y vino Abraham A hacer el duelo A Zara Y a llorarla Y levantóse Abraham De delante de su muerto Y habló a los hijos De Eth Diciendo Peregrino Y adbenedizo soy Entre vosotros Dadme heredad De sepultura Con vosotros Y sepultaré Mi muerto De delante de mí Y respondieron Los hijos de Eth A Abraham Y dijéronle Óyenos Señor mío Eres un príncipe De Dios Entre nosotros En lo mejor De nuestra sepultura Sepulta a tu muerto Ninguno de nosotros Te impedirá Su sepultura Para que entierres Tu muerto Y Abraham Se levantó E inclinóse Al pueblo De aquella tierra A los hijos de Eth Y habló con ellos Diciendo Si tenéis voluntad Que yo sepulte Mi muerto De delante de mí Oídme E interceded Por mí Con Ephrón Hijo de Zohar Para que me dé La cueva de Machpelah Que tiene al cabo De su heredad Que por su justo Precio me la dé Para posesión De sepultura En medio de vosotros Este Ephrón Hallábase Entre los hijos De Eth Y respondió Ephrón Etheo A Abraham En oídos De los hijos De Eth De todos Los que entraban Por la puerta De su ciudad Diciendo No señor mío Óyeme Te doy La heredad Y te doy También La cueva Que está En ella Delante De los hijos De mi pueblo Te la doy Sepulta Tu muerto Y Abraham Se inclinó Delante Del pueblo De la tierra Y respondió A Ephrón En oídos Del pueblo De la tierra Diciendo Antes Si te place Rúegote Que me oigas Yo daré El precio De la heredad Tómalo De mí Y sepultaré En ella Mi muerto Y respondió Ephrón A Abraham Diciéndole Señor mío Escúchame La tierra Vale Cuatrocientos Ciclos De plata ¿Qué es esto Entre mí Y ti? Entierra Pues tu muerto Entonces Abraham Se convino Con Ephrón Y pesó Abraham A Ephrón El dinero Que dijo Oyéndolo Los hijos De Eth Cuatrocientos Ciclos De plata De buena ley Entre mercaderes Y quedó La heredad De Ephrón Que estaba En Machpelah Enfrente De Mamre La heredad Y la cueva Que estaba En ella Y todos Los árboles Que había En la heredad Y en todo Su término Al derredor De Abraham En posesión A vista De los hijos De Eth Y de todos Los que Entraban Por la puerta De la ciudad Y después De esto Sepultó Abraham A Zara Su mujer En la cueva De la heredad De Machpelah Enfrente De Mamre Que es Hebrón En la tierra De Canán Y quedó La heredad Y la cueva Que en ella había De Abraham En posesión De sepultura Adquirida De los hijos De Eth Fin del capítulo 23 Capítulo 24 Del libro De Génesis Versión Reina Valera Esta grabación Para LibriVox Está en el Dominio Público Narrado Por Claudia Barrett Vocical Punto com Capítulo 24 Y Abraham Era viejo Y bien Entrado En días Y Jehová Había bendecido Abraham En todo Y dijo Abraham A un criado Suyo El más viejo De su casa Que era El que gobernaba En todo Lo que tenía Pon ahora Tu mano Debajo De mi muslo Y te juramentaré Por Jehová Dios de los cielos Y Dios de la tierra Que no has de tomar Mujer para mi hijo De las hijas De los cananeos Entre las cuales Yo habito Sino que irás A mi tierra Y a mi parentela Y tomarás mujer Para mi hijo Isaac Y el criado Le respondió Quizá la mujer No querrá venir En pos de mí A esta tierra Volveré pues tu hijo A la tierra De donde saliste Y Abraham Le dijo Guárdate Que no vuelvas A mi hijo Allá Jehová Dios de los cielos Que me tomó De la casa De mi padre Y de la tierra De mi parentela Y me habló Y me juró Diciendo A tu simiente Daré esta tierra Él enviará Su ángel Delante de ti Y tú tomarás De allá Mujer para mi hijo Y si la mujer No quisiera Venir en pos De ti Serás libre De este Mi juramento Solamente Que no vuelvas Allá A mi hijo Entonces El criado Puso su mano Debajo del muslo De Abraham Su señor Y juróle Sobre este negocio Y el criado Tomó diez camellos De los camellos De su señor Y fuese Pues tenía A su disposición Todos los bienes De su señor Y puesto en camino Llegó a Mesopotamia A la ciudad De Naghor E hizo arrodillar Los camellos Fuera de la ciudad Junto a un pozo De agua A la hora De la tarde A la hora En que salen Las mozas Por agua Y dijo Jehová Dios de mi señor Abraham Dame Te ruego El tener Hoy buen encuentro Y haz misericordia Con mi señor Abraham He aquí Yo estoy Junto a la fuente De agua Y las hijas De los varones De esta ciudad Salen por agua Sea pues Que la moza A quien yo dijere Baja tu cántaro Te ruego Para que yo beba Y ella respondiere Bebe Y también daré De beber A tus camellos Que sea esta La que tú Has destinado Para tu siervo Isaac Y en esto Conoceré Que habrás Hecho misericordia Con mi señor Y aconteció Que antes Que él Acabase De hablar He aquí Rebeca Que había nacido Abethuel Hijo de Milca Mujer de Nahor Hermano de Abraham La cual salía Con su cántaro Sobre su hombro Y la moza Era de muy Hermoso aspecto Virgen A la que varón No había conocido La cual Descendió A la fuente Y llenó Su cántaro Y se volvía Entonces El criado Corrió Hacia ella Y dijo Ruegote Que me des A beber Un poco De agua De tu cántaro Y ella Respondió Bebe señor Mío Y dióse prisa A bajar Su cántaro Sobre su mano Y le dio A beber Y cuando Acabó De darle A beber Dijo También Para tus camellos Sacaré agua Hasta que Acaben de beber Y dióse prisa Y vació Su cántaro En la pila Y corrió Otra vez Al pozo Para sacar agua Y sacó Para todos Sus camellos Y el hombre Estaba maravillado De ella Callando Para saber Si Jehová Había prosperado O no Su viaje Y fue Que como Los camellos Acabaron de beber Presentóle El hombre Un pendiente De oro Que pesaba Medio ciclo Y dos brazaletes Que pesaban Diez Y dijo ¿De quién eres Hija? Ruego te me digas ¿Hay lugar En casa De tu padre Donde posemos? Y ella respondió Soy hija de Betuel Hijo de Milca El cual parió Ella a Nahor Y añadió También hay En nuestra casa Paja Y mucho forraje Y lugar Para posar El hombre Entonces se inclinó Y adoró A Jehová Y dijo Bendito sea Jehová Dios de mi amo Abraham Que no apartó Su misericordia Y su verdad De mi amo Guiándome Jehová En el camino A casa De los hermanos De mi amo Y la moza Corrió E hizo saber En casa De su madre Estas cosas Y Rebeca Tenía un hermano Que se llamaba Labán El cual Corrió afuera Al hombre A la fuente Y fue que Como vio El pendiente Y los brazaletes En las manos De su hermana Que decía Así me habló Aquel hombre Vino a él Y he aquí Que estaba Junto a los camellos A la fuente Y díjole Ven Bendito de Jehová ¿Por qué estás fuera? Yo he limpiado La casa Y el lugar Para los camellos Entonces el hombre Vino a casa Y Labán Desató los camellos Y dioles Paja y forraje Y agua Para lavar Los pies de él Y los pies De los hombres Que con él venían Y pusiéronle Delante Que comer Mas él dijo No comeré Hasta que haya Dicho mi mensaje Y él le dijo Habla Entonces dijo Yo soy criado De Abraham Y Jehová Ha bendecido Mucho a mi amo Y él se ha Engrandecido Y le ha dado Ovejas Y vacas Plata Y oro Ciervos Y ciervas Camellos Y asnos Y Sara Mujer de mi amo Parió en su vejez Un hijo a mi señor Quien le ha dado Todo cuanto tiene Y mi amo Me hizo jurar Diciendo No tomarás mujer Para mi hijo De las hijas De los cananeos En cuya tierra habito Sino que irás A la casa De mi padre Y a mi parentela Y tomarás mujer Para mi hijo Y yo dije Quizás la mujer No querrá seguirme Entonces él me respondió Jehová En cuya presencia He andado Enviará su ángel Contigo Y prosperará Tu camino Y tomarás mujer Para mi hijo De mi linaje Y de la casa De mi padre Entonces serás libre De mi juramento Cuando hubieres Llegado a mi linaje Y si no te la dieren Serás libre De mi juramento Llegué pues Hoy a la fuente Y dije Jehová Dios de mi señor Abraham Si tú prosperas Ahora mi camino Por el cual ando He aquí Yo estoy junto A la fuente de agua Sea pues Que la doncella Que saliere por agua A la cual dijere Dame a beber Te ruego Un poco de agua De tu cántaro Y ella me respondiere Bebe tú Y también para tus camellos Sacaré agua Esta sea la mujer Que destinó Jehová Para el hijo De mi señor Y antes que acabase De hablar en mi corazón He aquí Rebeca Que salía con su cántaro Sobre su hombro Y descendió a la fuente Y sacó agua Y le dije Ruégote que me des a beber Y prestamente Bajó su cántaro De encima de sí Y dijo Bebe Y también a tus camellos Daré a beber Y bebí Y dio también De beber a mis camellos Entonces pregúntéle Y dije ¿De quién eres hija? Y ella respondió Hija de Betuel Hijo de Nacor Que le parió Milca Entonces púsele Un pendiente Sobre su nariz Y brazalete Sobre sus manos E inclinéme Y adoré a Jehová Y bendije a Jehová Dios de mi señor Abraham Que me ha guiado Por camino de verdad Para tomar la hija Del hermano de mi señor Para su hijo Ahora pues Si vosotros Hacéis misericordia Y verdad con mi señor Declarádmelo Y si no Declarádmelo Y echaré a la diestra O a la siniestra Entonces Labán y Betuel Respondieron Y dijeron De Jehová Ha salido esto No podemos hablarte Malo ni bueno He ahí Rebeca Delante de ti Tómala y vete Y sea mujer Del hijo de tu señor Como lo ha dicho Jehová Y fue que Como el criado de Abraham Oyó sus palabras Inclinóse a tierra A Jehová Y sacó el criado Vasos de plata Y vasos de oro Y vestidos Y dio a Rebeca También dio cosas preciosas A su hermano Y a su madre Y comieron Y bebieron Él y los varones Que venían con él Y durmieron Y levantándose De mañana Dijo Enviadme a mi señor Entonces respondió Su hermano Y su madre Espere la moza Con nosotros A lo menos Diez días Y después irá Y él les dijo No me detengáis Pues que Jehová Ha prosperado Mi camino Despachadme Para que me vaya A mi señor Ellos respondieron Entonces Llamemos la moza Y preguntémosle Y llamaron a Rebeca Y dijeronle ¿Irás tú Con este varón? Y ella respondió Sí Iré Entonces dejaron Ir a Rebeca Su hermana Y a su nodriza Y al criado De Abraham Y a sus hombres Y bendijeron A Rebeca Y dijéronle Nuestra hermana eres Seas en millares De millares Y tu generación Posea la puerta De sus enemigos Levantóse entonces Rebeca Y sus mozas Y subieron Sobre los camellos Y siguieron Al hombre Y el criado Tomó a Rebeca Y fuese Y venía Isaac Del pozo Del viviente Que me ve Porque él habitaba En la tierra Del mediodía Y había salido Isaac A orar Al campo A la hora De la tarde Y alzando Sus ojos Miró Y he aquí Los camellos Que venían Rebeca También alzó Sus ojos Y vio A Isaac Y descendió Del camello Porque había Preguntado Al criado ¿Quién es este varón Que viene por el campo Hacia nosotros? Y el siervo Había respondido Este es mi señor Ella entonces Tomó el velo Y cubrióse Entonces El criado Contó a Isaac Todo lo que había hecho E introdujola Isaac A la tienda De su madre Sara Y tomó A Rebeca Por mujer Y amóla Y consolóse Isaac Después de la muerte De su madre Fin del capítulo 24 Capítulo 25 Del libro De Génesis Versión Reina Valera Esta grabación Para LibriVox Está en el dominio Público Narrado por Claudia Barrett Vocical Punto com Capítulo 25 Y Abraham Tomó otra mujer Cuyo nombre Fue Setúra La cual Le parió A Simram Y a Joxán Y a Medán Y a Midiam Y a Ischvach Y a Sua Y Joxán Engendró A Seba Y a Dedán E hijos de Dedán Fueron A Surim Y Letusim Y Leumim E hijos de Midiam Epha Y Éfer Y Enech Y Abida Y Eldá Todos estos fueron Hijos de Setúra Y Abraham Y Abraham Dio todo Cuanto tenía A Isaac Y a los hijos De sus concubinas Dio Abraham Dones Y enviólos Dejunto Isaac Su hijo Mientras él vivía Hacia el oriente A la tierra oriental Y estos fueron Los días de vida Que vivió Abraham Ciento setenta y cinco años Y exhaló el espíritu Y murió Abraham En buena vejez Anciano Y lleno de días Y fue unido A su pueblo Y sepultáronlo Isaac E Ismael Sus hijos En la cueva De Macpela En la heredad De Ephrón Hijo de Soar Eteo Que está Enfrente de Mamre Heredad Que compró Abraham De los hijos de Ed Allí fue Abraham Sepultado Y Zara Su mujer Y sucedió Después de muerto Abraham Que Dios bendijo A Isaac Su hijo Y habitó Isaac Junto al pozo Del viviente Que me ve Y estas son Las generaciones De Ismael Hijo de Abraham Que le parió Agar Egipcia Sierva de Zara Estos pues Son los nombres De los hijos De Ismael Por sus nombres Por sus linajes El primogénito De Ismael Navayoth Luego Sedar Y Abdeel Y Mivsam Y Misma Y Duma Y Masa Hadad Y Tema Y Getur Y Nafis Y Sedema Estos son Los hijos De Ismael Y estos Sus nombres Por sus villas Y por sus Campamentos Doce príncipes Por sus familias Y estos Fueron Los años De la vida De Ismael Ciento Treinta y siete Años Y exhaló El espíritu Ismael Y murió Y fue unido A su pueblo Y habitaron Desde Avila Hasta Sur Que está En frente De Egipto Viniendo A Asiria Y murió En presencia De todos Sus hermanos Y estas Son las generaciones De Isaac Hijo De Abraham Abraham Engendró A Isaac Y era Isaac De cuarenta Años Cuando tomó Por mujer A Rebeca Hija De Betuel Arameo De Padam Aram Hermana De Labán Arameo Y oró Isaac A Jehová Por su mujer Que era estéril Y aceptó Lo Jehová Y concibió Rebeca Su mujer Y los hijos Se combatían Dentro de ella Y dijo Si es así Para qué vivo Y fue A consultar A Jehová Y respondióle Jehová Dos gentes Hay en tu seno Y dos pueblos Serán divididos Desde tus entrañas Y el un pueblo Será más fuerte Que el otro pueblo Y el mayor Servirá Al menor Y como se cumplieron Sus días Para parir He aquí Mellizos En su vientre Y salió El primero rubio Y todo él Velludo Como una pelliza Y llamaron Su nombre Esaú Y después Salió su hermano Trabada su mano Al calcañar De Esaú Y fue llamado Su nombre Jacob Y era Isaac De edad De sesenta años Cuando ella Los parió Y crecieron Los niños Y Esaú Fue diestro En la casa Hombre del campo Jacob Empero Era varón Quieto Que habitaba En tiendas Y amó Isaac A Esaú Porque comía De su casa Mas Rebeca Amaba A Jacob Y guisó Jacob Un potaje Y volviendo Esaú Del campo Cansado Dijo A Jacob Ruégote Que me des A comer De eso Bermejo Pues estoy Muy cansado Por tanto Fue llamado Su nombre Edom Y Jacob Respondió Véndeme En este día Tu primogenitura Entonces Dijo Esaú Ve aquí Yo me voy A morir Para qué Pues me servirá La primogenitura Y dijo Jacob Júramelo En este día Y él Le juró Y vendió A Jacob Su primogenitura Entonces Jacob Dió A Esaú Pan Y del guisado De las lentejas Y él Comió Y bebió Y levantó Y fuese Así Menospreció Esaú La primogenitura Fin del Capítulo Veinticinco Capítulo Veintiséis Del libro De Génesis Versión Reina Valera Esta Grabación Para LibreVox Está En el dominio Público Narrado Por Claudia Barrett Vocical Punto com Capítulo Veintiséis Y hubo Hambre en la Tierra Además de la Primera Hambre que fue En los días De Abraham Y fuese Isaac A Abimelech Rey de los Filisteos En Gerar Y apareciósele Jehová Y díjole No desciendas A Egipto Habita en la Tierra Que yo te diré Habita en esta Tierra Y seré Contigo Y te bendeciré Porque A ti Y A tu simiente Daré Todas estas Tierras Y confirmaré El juramento Que juré A Abraham Tu padre Y multiplicaré Tu simiente Como las estrellas Del cielo Y daré A tu simiente Todas estas Tierras Y todas Las gentes De la Tierra Serán Benditas En tu Simiente Por Cuanto Oyó Abraham Mi voz Y guardó Mi precepto Mis mandamientos Mis estatutos Y mis leyes Habitó Pues Isaac En Gerar Y los Hombres De aquel Lugar Le preguntaron Acerca De su Mujer Y Él respondió Es mi Hermana Porque Tuvo miedo De decir Es mi Mujer Que tal vez Dijo Los hombres Del lugar Me matarán Por causa De Rebeca Porque Era de Hermoso Aspecto Y sucedió Que Después Que Él estuvo Allí Muchos Días Abimelech Rey De los Filisteos Mirando Por una Ventana Vio A Isaac Que jugaba Con Rebeca Su Mujer Y Llamó Abimelech A Isaac Y Dijo He Aquí Ella es De cierto Tu Como pues dijiste Es mi Hermana E Isaac Le respondió Porque Dije Quizá Moriré Por causa De ella Y Abimelech Dijo ¿Por qué Nos has hecho Esto? Por poco hubiera Dormido Alguno Del pueblo Con tu Mujer Y hubieras Traído Sobre Nosotros El pecado Entonces Abimelech Mandó A todo El pueblo Diciendo El que Tocare A este Hombre O a su Mujer De cierto Morirá Y Sembró Isaac En aquella Tierra Y halló Aquel Año Ciento Por uno Y bendijo Jehová Y el Barón Se Engrandeció Y fue Adelantando Y Engrandeciéndose Hasta Hacerse Muy Poderoso Y Tuvo Hato De Ovejas Y Hato De Vacas Y Grande Apero Y Los Filisteos Le Tuvieron Envidia Y Todos Los Pozos Que Habían Abierto Los Criados De Abraham Su Padre En Sus Días Los Filisteos Los Habían Cegado Y Llenado De Tierra Y Dijo Poderoso Que Nosotros Te Has Hecho E Isaac Se Fue De Allí Y Asentó Sus Tiendas En El Valle De Gerar Y Habitó Allí Y Volvió A Abrir Isaac Los Pozos De Agua Que Habían Abierto En Los Días De Abraham Su Padre Y Que Los Filisteos Habían Segado Muerto Abraham Y Llamólos Por Los Nombres Que Su Padre Los Había Llamado Y Los Siervos De Isaac Cavaron En El Valle Y Hallaron Allí Un Pozo De Aguas Vivas Y Los Pastores De Gerar Riñeron Con Los Pastores De Isaac Diciendo El Agua Es Nuestra Por Eso Llamó El Nombre Del Pozo Eshech Porque Habían Altercado Con Él Y Abrieron Otro Pozo Y También Riñeron Sobre Él Y Llamó Su Nombre Sidna Y Apartóse De Allí Y Abrió Otro Pozo Y No Riñeron Sobre Él Y Llamó Su Nombre Rehoboth Y Dijo Porque Ahora Nos Ha Hecho Ensanchar Jehová Y Fructificaremos En La Tierra Y De Allí Subió A Beersheba Y Apareció Sele Jehová Aquella Noche Y Dijo Yo Soy El Dios De Abraham Tu Padre No Temas Que Yo Soy Contigo Y Yo Te Bendeciré Y Multiplicaré Tu Simiente Por Amor De Abraham Mi Siervo Y Edificó Allí Un Altar E Invocó El Nombre De Jehová Y Tendió Allí Su Tienda Y Abrieron Los Siervos De Isaac Un Pozo Y Abimelech Vino A Él Desde Gerar Y Ausad Amigo Suyo Y Ficol Capitán De Su Ejército Y Dijoles Isaac ¿Por qué venís á mí? Pues que me habéis aborrecido Y me echasteis de entre vosotros Y ellos respondieron Hemos visto que Jehová es contigo Y dijimos Haya ahora juramento entre nosotros Entre nosotros y ti Y haremos alianza contigo Como no nos hagas mal Como nosotros no te hemos tocado Y como solamente te hemos hecho bien Y te enviamos en paz Tú ahora Bendito de Jehová Entonces Él les hizo banquete Y comieron Y bebieron Y se levantaron de madrugada Y juraron el uno al otro E Isaac los despidió Y ellos se partieron de él En paz Y en aquel día sucedió Que vinieron los criados de Isaac Y diéronle nuevas Acerca del pozo Que habían abierto Y le dijeron Agua hemos hallado Y llamólo Seba Por cuya causa El nombre de aquella ciudad Es Berseba Hasta este día Y cuando Esaú Fue de cuarenta años Tomó por mujer A Judit Hija de Beri Eteo Y a Basemath Hija de Elón Eteo Y fueron Amargura de espíritu A Isaac Y a Rebeca Fin del capítulo veintiséis Descub dreaming Dice